Si entendes que en el sueño no hay pecado Vos sabes que luchando se puede hacer Si entendes que tan solo fue un día malo Vos sabes que mañana te esperan bien Noche sin paz, sol y final Cuando llega el dulce encuentro Se te entibia el corazón y empieza a brillar Hoy te quiero llevar al otro lado Y encontrar nuestras almas en ese lugar Los perdidos que sin camino vamos Siempre mucho más lejos queremos llegar Noche sin paz, sol y final Cuando llega el dulce encuentro Se te entibia el corazón y empieza a brillar Hoy me vuelvo otra vez y no puedo entender Tanta magia y no estar en el cielo Ya no quiero nada más Y me vuelvo otra vez y no puedo entender Tanta magia y no estar en el cielo Ya no quiero nada más Hoy te quiero llevar al otro lado Y encontrar nuestras almas en ese lugar Y encontrar nuestras almas en ese lugar Noche sin paz, sol y final Noche sin paz, sol y final Y encontrar nuestras almas en ese lugar Y encontrar nuestras almas en ese lugar Y me vuelvo otra vez y no puedo entender Tanta magia y no estar en el cielo Ya no quiero nada más Tanta magia y no estar en el cielo Y me vuelvo otra vez y no estar en el cielo Y me vuelvo otra vez y no puedo entender Tanta magia y no estar en el cielo Ya no quiero nada más Y me vuelvo otra vez y no puedo entender Tanta magia y no estar en el cielo Tanta magia y no estar en el cielo Ya no quiero nada más Tanta magia y no estar en el cielo Tanta magia y no estar en el cielo Tanta magia y no estar en el cielo Gracias por ver el video